El Ecoparty Estamos acá en el Ecoparty, que es una conferencia en seguridad informática que reúne a especialistas de Argentina y de todas partes del mundo, donde presentan charlas y workshops sobre el trabajo realizado en el último año. Particularmente, en mi workshop, llamado Experiencias Analizando un Stack DLT, estuvimos estudiando cómo un celular 4G se conecta con la torre. En especial vimos que dentro del celular hay dos microchips. Uno, el que corre Android, el más conocido, y el segundo, que se encarga de las comunicaciones. Este último no es tan conocido, ha tenido muy pocos estudios en los últimos años y es tan susceptible a problemas de seguridad informática como el primero. El objetivo de este estudio es investigar la seguridad de la comunicación entre el celular y la torre, pero además también incentivar a otras personas a entrar en esta área tan poco explorada, porque un problema de seguridad en este microchip podría comprometer la confidencialidad de las personas que lo usan. Para el programa de seguridad en TIC de la Fundación Sadowski es muy importante venir a este tipo de eventos, porque compartimos conocimiento, intercambiamos ideas y debatimos resultados obtenidos en este año. Gracias.